¡Hola, bien, bien, bien! ¡Cuál es el paso de que... ¡Pues a decir lo que yo soy... ...como lo que yo soy... ...mano en el mundo que dijiste muy escutir... ...que se afuera hace un poquito pequeño... ...y me interesa llover un poquín... ...y me interesa el bien... ...y me interesa el bien... ...y me interesa el bien... ...pero no va a ser a mi parte que yo... ...ahí te va a tocar el bien... ...y me interesa un patrón... ...y me interesa un patrón... Vas a llorar y lo peor es que no puedo hacer nada por ti Yo le encontré un nuevo amor y no puedo olvidar que soy feliz Te va a tocar ruido por alguien que no quiere porque quieras a un hombre que no es No piensas que llaman cuando descanses, es que cuando tomas a tu baño es que llaman Acordeón, monitor, acordeón Oye, ¿dónde está mi Colombia, que no va a llenar? A ver, aquí estamos, Tuti Profe Quiero que conozcan a Juan Carlos Pérez El mejor apurinero que ha tenido en la Florida mucho tiempo, ¿cuánto? Cambia el micrófono Y también tenemos aquí al mejor equipo que ha podido tener en su entidad de músicos en esta tarima Sabrosinas, ¿cuánto? Y vamos a empezar a beber, el que te he mostrado que me lo dé, Juan Y vamos a empezar a beber, Juan Carlos Pérez Y vamos a empezar a beber, Juan Carlos Pérez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!